Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y donde también se vivieron momentos de tensión fue en Apatzingán, Michoacán. Allá dos elementos de grupos de autodefensa resultaron heridos y al menos cinco automóviles fueron incendiados luego de ser atacados con granadas de fragmentación. Momentos de miedo se vivieron en Apatzingán, Michoacán, cuando desconocidos lanzaron al menos tres granadas de fragmentación contra grupos de autodefensa de Tepalcatepec y Buenavista. Las autodefensas arribaron a la plaza principal de la ciudad frente a Palacio de Gobierno para convocar a los habitantes de Apatzingán a una manifestación. Las explosiones ocurrieron unos 40 minutos después de que la caravana compuesta por 40 camionetas tipo pick-up y aproximadamente 300 personas llegaron hasta la plaza e instalaron un plantón donde mantenían retenida a una persona que acusaban de extorsionador. Tras la agresión, elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal llegaron al lugar de los hechos para hacer frente a la embestida. José Manuel Mireles Valverde, líder del grupo de autodefensa de Tepalcatepec, aseguró que francotiradores los acechaban desde las azoteas de viviendas y la catedral de la ciudad. Cuando nos reportaron la presencia de francotiradores arriba de la catedral y arriba de la presidencia municipal, yo le entregué el reporte a un comando militar. Te digo que no nos preocupáramos, que eran personal de ellos. Luego de sostener una reunión con mandos militares donde se acordó establecer ocho puntos de revisión en los cuales participará el Ejército Mexicano y comunitarios, los grupos de autodefensa se retiraron de la cabecera municipal. Como saldo de la agresión, dos integrantes del grupo de autodefensa resultaron lesionados por las esquirlas de las Granadas y cinco unidades automotrices fueron incendiadas en distintos puntos de Apatzingán, informó Amanda Bautista Rodríguez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.